Hoy estamos en la hacienda El Paraíso y lo que hicimos en el día de hoy fue lanzar la segunda fase de maratones de lectura. Un proyecto que desde hace dos años lo que intenta es incentivar la lectura en todos los niños y jóvenes colombianos. Que entendamos que a través de la lectura podemos desarrollar nuestro lenguaje, nuestra capacidad de expresión, pero también nuestra imaginación. A mí me gusta leer porque me ayuda con las materias. A mí me gusta leer porque conozco nuevas aventuras, nuevos personajes y nuevos mundos. A mí me gusta leer porque me expreso mejor. A mí me gusta leer porque me entretengo. Durante todo el mes de octubre estarán abiertas las inscripciones para participar en los maratones de lectura. Los colegios pueden participar de dos maneras. Pueden ser aquellos colegios que deciden que van a leer una gran cantidad de libros y por lo tanto van a estar en esa categoría. O los profes que tienen prácticas o experiencias pedagógicas que las quieran postular para poder seguir incentivando la lectura en sus niños y en sus jóvenes. ¡Gracias!